Y me llevé una sorpresa interesante y preocupante al mismo tiempo, que en el cultivo de maíz, que es lo que tengo hasta ahorita más documentado, encontré 48 ingredientes activos, entre viscidas, insecticidas y fungicidas. De esos 48, más del 50% están considerados como altamente peligrosos a nivel internacional. Pero si el productor no solamente siembra maíz, siembra otro tipo de cultivo, probablemente esté replicando el mismo proceso. Eso es por un lado con respecto a nuestros campesinos, pero también hay que tomar en cuenta que pueden haber daños hacia la población en general, hacia nosotros como consumidores. Un reciente reporte a través de RAPAM a nivel nacional, hace referencia de que se detectó una herbicida en harina de maíz que se está utilizando para la fabricación comercial de tortillas de llamados de máquina. Me parece que es más seca donde se detectó esta herbicida. Este tipo de alimentos están llegando a los usuarios, que al parecer no tienen contacto con zonas agrícolas, pero pueden estar teniendo efectos a través del consumo de alimentos contaminados. Entonces, la siguiente fase de mi estudio es precisamente tomar muestras de fluidos biológicos en este tipo de poblaciones, traerlas al laboratorio y echar a andar las técnicas para determinar el daño. Como tengo todos los datos de dónde estoy detectando cada producto químico, lo voy a poner en el mapa, el producto químico donde lo encontré y el caso de la posible enfermedad que en el futuro podamos detectar precisamente para tener todas estas evidencias y que en el futuro puedan servir para tener un marco regulatorio mucho más riguroso. Y ojalá también los datos de estas investigaciones puedan llegar a manos de los funcionarios, quienes realmente son los que toman decisiones al respecto.